Y no son los únicos, antes de ir al reportaje especial que nos tienes preparado, que además es muy importante, muy serio, te digo, es que no solamente son ellos, ya viste como Pedro Ferriz, hijar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, le está sacando los trapitos sucios a Eduardo Verástegui, no, 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 qué cosas, se están dando con todo, señoras y señores, esta es Batalla Campal, a una caída sin límite de tiempo, vean y escuchen lo que dice el Pelochas de Pedro Ferriz, hijar, que se le va con todo a Eduardo Verástegui, en un descuido y le anda tumbando la candidatura, la candidatura independiente, yo creo que debe estar rezando algunos rosarios sin parar a la Virgen de Guadalupe, con mucho respeto lo digo, Eduardo Verástegui, porque, bueno, ya no le voy a decir más, está bueno el chisme. Un brollo en el que me metí con Eduardo Verástegui, y lo único que te puedo decir, Eduardo, es que yo no te pedí que te metieras a la arena política, es más, donde estabas, estabas bien, y ya que estás aquí y quieres ser presidente de México, creo que hay varios puntos que tenemos que aclarar. Primero que nada, es un cínico, eres verdaderamente un hipócrita en todo lo que dices, te quieres pintar como el ultraderechista mexicano, conservador, católico, extremista, una especie de mi ley a la mexicana, pero francamente no te alcanza mi querido Eduardo, porque mira, el mundo es muy chiquito, Verástegui, y tú y yo conocemos a mucha gente en común, y sí, como me lo dijiste ayer, yo soy un drogadicto, sí, sí lo fui, la verdad es que no tengo empacho en aceptarlo, en aceptar que me metí a mi rehabilitación para poder estar libre de las drogas, y tú, Eduardo, eres ese que, como decía Jesús, tienes la valentía de tirar la primera piedra después de que te metiste hasta lo que no, después de que has estado involucrado en orgías con Toño Berumen, o que los que te patrocinan tus películas también tienen escándalos sexuales por todos lados, o eres tú el hombre que abraza a Donald Trump, que tiene más de 26 denuncias en contra de él por abuso sexual, eres un cínico desvergonzado, Eduardo, Verástegui, porque detrás de ti hay una cola larguísima que le pisen en todo, es más, yo no llegué al punto al que tú llegaste, en el que me tuve que transformar y tener 17 años de celibato, no, ¿quién quieres que te crea eso? Ahora resulta que vives a pura chaqueta, chaquetas mentales, son las que te haces cuando piensas que puedes ser presidente de México, postulándote de esta forma, Eduardo. Te hago una pregunta, ¿ya le regresaste a Emanuel y Alexander Hacha los 10 millones de pesos que les robaste? ¿O por qué no nos metemos a buscar en tus fundaciones para ver cómo te robabas el dinero de las personas que se metían a ponerle dinero a tus causas nobles? La verdad, Eduardo, es que no me quiero desgastar mucho en esto, porque francamente no vales la pena. Ya, 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 nada más les pido por favor que cuiden las medias, no se las vayan a romper, a rasgar, pero conste que te advertí, Ricardo Sevilla, que andaba la perra brava y el chisme de lavadero está sabroso en la política mexicana. A ver cómo se quita estos señalamientos de encima, Eduardo, verás, hasta de ratero lo trata, orgías, no, no, qué cosas empiezan a salir, Ricardo Sevilla, estoy, como dices tú, exultante.